hola buenas tardes uno de los suscriptores me ha dicho que el formulario que había colocado antes el vídeo del formulario anterior se veía regular es que antes lo hacía con móviles ahora lo hago en el ordenador yo creo que quedan bastante mejor de todo modo también había algún error en algún signo y bueno y este es el nuevo vídeo os voy dejando que podéis ver los distintos distintos temas de acuerdo unos segundos para que podáis pausar el vídeo y paso yo al siguiente tema del tema 2 campo gravitatorio el anterior era el de trabajo y energía el tema 3 electromagnetismo última fórmula del electromagnetismo y 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 parte final del tema de onda y 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 más, y acabamos el temario. Estas son las últimas. Bueno, pues espero que os haya ayudado, y espero también que esté bastante mejor que la anterior. La verdad es que se veía regular. Bueno, pues nada más. Hasta luego, Lucas.